Hola a todos, a todas, ¿cómo están? Pues miren, vamos a revisar esta máquina de la marca Whirlpool. Ya le quisieron meter mano, porque no está haciendo el centrifugado. Quiero que miren lo que sucede cuando nosotros activamos el centrifugado, ¿ok? Vamos a sacar esto de aquí. Vean lo que hace. Vean lo que hace, no hace el centrifugado, solamente está girando la transmisión, la parte del medio del agitador, cosa que no debería de hacer. Debería estar girando toda la tina. En este caso vamos a revisar primero la transmisión, que el clutch esté bien, pero lo más seguro que sea el buje que no sirve. Porque en ocasiones agarra, y en ocasiones no. Entonces vamos a revisar el buje, el clutch, y a ver qué le podemos hacer a esta cosa. Entonces quitamos esto, tornillo 11 milímetros y quitamos el agitador. Ahora sí, vamos a voltear la máquina para quitar los tres tornillos de la transmisión y poder revisar los componentes. Vean, algo muy importante aquí, que el buje esté en excelentes condiciones. Yo pensé que era el buje el que estaba dañado, porque casi casi hace el mismo síntoma, pero el buje está bien. Esto es muy importante y esto es bueno. Ahora, vamos a ver el clutch. Aquí tenemos el clutch. Hay que medir lo que viene siendo la resistencia. Donde puse la rondana que sacamos ahorita. Aquí está arriba, me ha fijado. Y vamos a ver la resistencia del clutch. El clutch está completamente suelto, vean. Yo voy a detener el clutch y solamente con un dedo le voy a dar. Y no tiene absolutamente nada, nada de resistencia. Entonces, vamos a ajustar solamente el clutch. Vamos a sacarlo. En este caso, si las pastillas estuviesen muy desgastadas, pues solamente lo reemplazamos. Pero quiero que, miren, aquí está raspando el metal en la pastilla. Pero la pastilla está bastante gruesa todavía. Esto todavía nos puede aguantar bien una reparación. Y probablemente dure algún tiempo, unos meses todavía, porque la pastilla todavía está en su lugar. Todavía no se ha salido de ahí. Entonces, solamente vamos a lijar. Muy bien. Solamente vamos a ajustar. Vean, aquí tiene un corte. Solamente lo vamos a lijar. Aquí tiene otro corte, porque ya estaba corriendo chueco. Fuera de lo que viene siendo el aro este. Entonces, vamos a lijar muy bien. Vamos a emparejar las pastillas. Y esperemos que esta reparación nos dure un buen rato. Al menos, una reparación temporal puede funcionar. Vean el corte que tiene aquí. Solamente lo vamos a emparejar. Listo. Parejo. Si tiene corte en los dos lados, solamente emparejamos la pastilla. ¿Ok? Listo. Y aquí tenemos otro corte. Listo. Ahí está. Esto sí alcanza a aguantar todavía, amigos. Hay maneras, le pueden meter otro remache si es necesario. A lo que viene siendo la pastilla. Siempre y cuando no quede acá por fuera. ¿Ok? Vamos a ocupar rondanas del número 10. Y solamente vamos a ajustar el clutch. Vamos a poner un máximo de seis rondanas. Dos por fuera y dos por dentro de cada lado. Una. Una de cada lado vamos a poner así. Dos. Vamos a poner unas cuatro ahorita, porque parece que sí estaba muy flojo. Demasiado flojo, diría yo. Ok. Vamos a... Le metimos cuatro y ahora lo vamos a meter al revés. Ya no lo vamos a meter así como originalmente venía. Lo vamos a meter así. Esta reparación la he hecho muchas veces, amigos. Si es efectiva. Pasa nada. Bien. Tenemos resistencia. Todavía está un poquito flojo. Una más. Y con eso va a quedar bien. Entonces vamos a meter la de este lado aquí. Algunas rondanas vienen un poquito más gruesas que otras. Defecto de fábrica, pero bueno. No pasa nada. Ahí está. Listo. Excelente. Tenemos una buena resistencia. Entonces ahora sí voy a pegar lo que viene siendo la balata solamente al material. Y nos vemos en un rato. Bueno, pues ya hicimos todo. Vamos a poner solamente un poquito de grasa aquí para proteger el buje. Ahí está. Eso es todo. Y vamos a poner la transmisión en su lugar. Resorte con resorte. Y allá igual. Resorte arriba. Vamos a calarlo. Bueno, vamos a calarlo. Vamos a ver si funcionó o no funcionó. Vamos a ver. Ya. Problema resuelto, amigos. Ahí tenemos lo que viene siendo el centrifugado. Cosa que no estaba haciendo la máquina. Así es que solamente ocupó una ajustada de cloche. Obviamente este terrestre de reparación puede ser que nos dure unos... Yo le calculo que de ocho meses a un año más o menos. Por las condiciones de las pastillas. Pero pues vamos. Un año todavía extra. Pues sin dañar la transmisión ni nada. Pues vale la pena. Pues ahí está, amigos. Saludos y nos vemos por la próxima. Ahí estamos. Vámonos.